La doctora Cristina se ha estado preparando a lo largo de toda su formación y lo sigue haciendo. Ha tomado seminarios tanto nacionales como internacionales, entre otros, de personalidad limítrofe de psicoterapia focalizada y tratamiento basado en la mentalización, en la cual es un especialista. Esto último en trabajo con adolescentes, familias y también con niños. Entre las publicaciones más destacadas de la doctora Gómez Álvarez se cuentan quién es el paciente limítrofe, la personalidad esquizoide y la psicoterapia basada en la mentalización y los orígenes primitivos del ser una visión interdisciplinaria en el abordaje de una paciente severamente traumatizada. También ha sido docente y es docente en la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en la Escuela de Psicología de la Universidad Marista y en la maestría de psicoterapia psicoanalítica de la Asociación Psicoanalítica en Jalisco. Por todo ello, es un privilegio contar el día de hoy con la doctora Gómez Álvarez en esta charla que seguramente va a generar muchas preguntas y que yo estoy seguro que permitirá a nuestros bibliotecarios, a todos ustedes y por supuesto a la posibilidad de que podamos compartirlo más adelante, si la doctora nos lo permite, con los cerca de 700 bibliotecarios que laboran en el sistema universitario de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. En su momento yo le comentaba personalmente a la maestra Carmen Villoro que por supuesto la parte emocional es muy importante y más en estos momentos y nosotros trabajamos para los usuarios y los usuarios son personas, nosotros somos personas y bueno, la parte emocional es fundamental para hacer de la manera más correcta nuestro trabajo. Mi profundo agradecimiento, doctora Gómez Álvarez, a todos ustedes compañeros, les dejo un abrazo y les comento que el maestro Solís Alonso, nuestro subdirector de la Iberoamericana, va a actuar como el moderador para las preguntas, respuestas, en fin, lo que vaya ocurriendo a lo largo de la presentación. Un abrazo para todos y estaremos atentos. Gracias. Muchas gracias, doctor Sergio. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer al propio doctor Sergio López Ruelas porque sabemos que él tiene una agenda muy, muy complicada por todas las responsabilidades que él tiene al ser el director del sistema universitario de bibliotecas. Entonces, pues muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Al contrario, gracias a usted. De bienvenida. Gracias sobre todo a la doctora Cristi Gómez Álvarez y gracias a todos ustedes, por supuesto, por conectarse en esta charla. Creo que nuestra directora, la maestra Villoro, quiere dar unas palabras. No sé, maestra Carmen, si quiera hacer uso de la palabra ahora mismo. Sí, por supuesto. Bueno, antes que nada decirles que estoy contentísima de estar con ustedes, de verlos, de estar con este equipo de trabajo, mis compañeros. Y soy muy feliz por estar aquí con todos ustedes y porque estén ustedes aquí presentes. Creo que les decía antes de empezar formalmente que esta charla nos va a hacer mucho bien a todos. Quiero agradecerte, Cristi, tu generosidad por estar aquí con nosotros porque es muy loable que tu experiencia, que tu conocimiento en psicoanálisis, que tu conocimiento del alma humana, la saques del consultorio, la lleves a la comunidad. Y esto, pues, es algo que, sobre todo en momentos como el que estamos atravesando, pues, se agradece profundamente, ¿no? La visión que tú tienes del psicoanálisis, y ya lo iremos entendiendo conforme avance tu charla, pues, trasciende, trasciende lo individual y va hacia lo colectivo, va hacia el otro. Y creo que eso es algo que tenemos que valorar mucho, que estés aquí con nosotros, pues, con todo el bagaje de conocimientos que tienes en el campo de la subjetividad, pero también en el campo del vínculo y de lo relacional, de la relación con los otros. Me gusta mucho el título de tu charla, Un respiro en tiempos de incertidumbre, porque la palabra respiro nos da ese aire que necesitamos, nos brinda el tiempo también, un respiro también tiene esa connotación de tiempo, para poder ponernos en contacto con nosotros mismos y con nuestras emociones. La palabra respiro también alude a lo emocional, ¿verdad? Hay hasta por ahí un respirómetro que mide esta frecuencia de la respiración, que tiene que ver con la emoción, con cómo estamos emocionalmente, ¿no? Creo que ahorita estamos todos atravesando un momento muy difícil, porque estamos en medio de esta pandemia todavía, de hecho estamos en un momento más alto, y esto nos llena de angustia, nos sentimos muy vulnerables emocionalmente, y por otro lado, afecta también nuestra economía, y afecta nuestra práctica profesional, nuestro trabajo, nuestra labor cotidiana. De manera que, pues es un alivio, es un respiro, tenerte aquí entre nosotros. Gracias, maestro Sergio López Ruelas, por hacer lo posible, por darnos esta posibilidad de coincidir también con los otros compañeros de trabajo de las otras bibliotecas, y bueno, pues no quiero quitarles más tiempo, solamente decirles que me siento muy agradecida y muy conmovida por este encuentro, que estoy segurísima que va a ser, pues, no solamente un respiro, sino, pues, de alguna manera también el alivio para lo que estamos viviendo y atravesando. Muchas gracias, Cristi. Pues, ¿ya comenzó directamente? Sí, por favor, adelante. Ok, Alonso. Muchas gracias. Yo, lo primero que quisiera es agradecer a la Universidad de Guadalajara por esta invitación, al doctor Sergio López Ruelas, director del Sistema Universitario de Bibliotecas, a la maestra Carmen Villoro, directora de la Biblioteca Iberoamericana, al maestro Alonso Solís, subdirector de la Biblioteca Iberoamericana, por todo su apoyo. Gracias, gracias, que, pues, de alguna manera me han hecho fácil algo que, quizá la palabra que usas, Carmen, conmovida. Estoy conmovida cuando me pidieron que diera esta plática. Dije, pues, no es lo que suelo hacer yo. Yo, sí, desde hace mucho doy clases, pero a profesionales de la salud mental, gente que está en contacto directo con pacientes, psicoterapia, técnicas. Pero cuando me propusieron esta plática, dije, va, va porque esto tiene que ver también conmigo, Cristina, como persona, con lo que estoy viviendo. Y, entonces, el poner por escrito, plasmar de alguna manera todas mis emociones y transmitírselas, ha sido ya de entrada, antes de comenzar, un enorme alivio para mí. Porque yo, al igual que todos ustedes, estoy sufriendo esta pandemia. Entonces, pues, creo que aquí juntos, ¿no? Podemos acompañarnos en este sufrir, en este, pero como dices también, Carmen, que este respiro también nos dé alguna luz al final del camino para que nos podamos sentir un poquito más en control. Yo espero que me puse a, cuando me dijeron estrategias, ah, caray, pues, todos quisiéramos estrategias para enfrentar el miedo y la incertidumbre. De entrada, pues, obviamente no hay magia, todo implica esfuerzo. Pero también, este, creo que el ordenar, sistematizar de alguna manera nuestra vida es algo que sí podemos hacer frente a algo allá afuera que no tenemos control. Entonces, pues, voy a intentar hacer esto. Al final, pues, con muchísimo gusto, sus preguntas. Vamos a compartir esta experiencia que también para mí es por primera vez esta experiencia. Pondré todos mis conocimientos, como dices, Carmen, psicoanalista de mucho tiempo, psicoanalista relacional, pero más que nada ser humano, ¿no? Cómo también he vivido yo esta pandemia, se me hace importante que nos acompañemos en esta aventura, como ven. Bueno, pues, me dices, Alonso, ¿a qué horas abro mi presentación? Adelante, por favor. ¿Ya puedo? Ahora mismo, sí, por favor. ¿Sí? ¿Ya la están viendo? Sí, sí se ve, doctora. Muy bien. Bueno, pues, para empezar esta imagen, es el, ¿cómo ven el lugar donde vive mi hija? Este, en Cozumel. Ella es muy dedicada a, tiene una página que se llama Coral Heroes, Héroes del Coral, Defender el Coral en la Riviera Maya. Entonces, ella me estuvo apoyando mucho y esta, esta imagen, pues, creo que ese sí es un respiro, ¿no? Un respiro de paz, de tranquilidad en tiempos de incertidumbre. ¿Ok? Entonces, vamos comenzando. Una imagen fuerte, que creo que nunca esperamos ver. Sin embargo, ahora es lo que nos acompaña todos los días, imágenes como estas. Y decirles que la vida, tal como la teníamos contemplada, como la conocíamos, ya cambió. Las rutinas que daban orden y estabilidad a cada día, como salir al trabajo, a la escuela, hacer las compras, de pronto, cambiaron también. Las clases en línea, la oficina virtual, las compras por internet han tomado su lugar. Y fíjense, de entrada me impacta, me impacta la imagen, la tecnología, ¿no? Unas manos que tratan de darse las, de dar, una mano que trata de darle la mano a otro ser humano, ¿no? Pero seguimos a la distancia, que yo prefiero hablar de una distancia física, porque no tiene que ser una distancia emocional. Algo más, las familias ya no se despiden, como siempre, por la mañana, esperando reunirse al mediodía. Ahora se han visto forzadas a convivir largas horas, a veces en espacios muy reducidos. Este es ahora el rostro de muchas familias conviviendo largas horas, por necesidad, sin saber qué hacer de sus vidas, con un mundo interno lleno de emociones y de complicaciones, que muchas veces, desafortunadamente, se manifiestan en enfermedades. Y sí, en estos momentos es natural sentir miedo y ansiedad, especialmente si la amenaza es un virus invisible, que puede invadir y contaminar, que se puede acercar a gran velocidad, que afecta a todos, pobres y ricos. Y algo muy importante, que parece haberse salido de control. Una situación así puede ser realmente atemorizante. Nos sentimos indefensos, desprotegidos y, en muchos casos, paralizados por el miedo, sintiéndonos incapaces de enfrentar la amenaza. Salimos entonces, urgidos a hacer compras de pánico, a lo que sea, ¿no? Con tal de encontrar algo de calma y seguridad. La infección por coronavirus plantea muchos problemas de salud que especialistas, infectólogos, médicos de diferentes campos, están abordando este problema de salud. Pero hoy quiero hablarles de las consecuencias que esta pandemia tiene para la salud mental. El temor a infectarnos, el aislamiento social, la inseguridad económica, que viene muchas veces por la pérdida de empleos, la saturación de hospitales, ese miedo a no alcanzar con la ayuda, la ayuda de una posible ayuda médica, porque los hospitales van a estar saturados. Y lo que a mí me llega profundamente al alma es pensar en el miedo a morir lejos, incluso de nuestros seres queridos. Son cosas que nunca pensamos vivir y que impactan nuestro equilibrio emocional que se ve alterado en estos momentos. Surgen entonces cuadros de ansiedad. Es el miedo que está allí, pero que no tiene rostro. Es un temor difuso. No sabemos cómo defendernos, por dónde, porque no le vemos el rostro al enemigo. Nada más estamos inquietos, incapaces de estar en paz en ningún momento. También esto se relaciona con cuadros depresivos, donde ya la tristeza se instaló, donde hay problemas de sueño, de hambre, digo, del apetito, donde la energía para hacer la vida día a día se ha visto enormemente disminuida, donde incluso las ideas de muerte pueden aparecer. Estamos hablando ya de cuadros depresivos más serios. Pero también tenemos adicciones. En ese intento de enfrentar la angustia de vivir día a día con ese enemigo invisible, pues recurrimos al alcohol y quien tiene ya esa tendencia, pues a las drogas, a situaciones más fuertes, con ese deseo de mitigar, de aliviar el dolor, el dolor que tenemos con consecuencias desastrosas a la larga. Por ejemplo, la violencia puede ser un resultado, sobre todo como resultado de estas emociones contenidas, pero también de situaciones de vida que no hemos resuelto. Hemos visto que en estos momentos los cuadros de violencia han estallado en forma natural, decirlo, por el momento en el que vivimos, pero causando cosas nada naturales, muchísimos problemas. Estaba yo escuchando el otro día que los divorcios han aumentado y hasta los divorcios por internet en minutos se están llevando a cabo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con las familias? ¿Qué está pasando con todos nosotros? Nos dicen que es cierto que el COVID-19 vino a cambiar la manera como concebíamos las cosas y ahora tenemos que adaptarnos a una nueva normalidad porque no sabemos esta amenaza ni cuándo va a acabar ni cómo va a terminar. Pero decir, adaptarnos a una nueva normalidad, pero cómo empezar a movernos y no quedarnos paralizados en ese miedo e indefensión personal. Este es el tema que quiero traerles. ¿Cómo no quedarnos paralizados ante una situación de miedo, de incertidumbre, de indefensión personal? Sé que tengo que salir adelante, pero a veces no siento que tengo la suficiente energía psíquica como para salir adelante, imaginar qué puedo hacer. Bueno, pues para eso estamos aquí. A ver qué les parece esto que les trae. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, aquí están las dos propuestas que les traigo, pero me gustaría comenzar por algo más. Es natural tener miedo. Todos tenemos miedo y es natural. Si lo negamos, si empezamos a acumular estos sentimientos de miedo e incertidumbre, van a salir en explosiones, van a salir en síntomas, en cuadros depresivos y de ansiedad. Por eso es natural aceptar que tenemos miedo y prepararnos, porque el poder aceptar que tenemos miedo nos permite anticiparnos antes de que nos golpee algo irremediable, que nos agarre desprevenidos. Por todo esto, lo primero que me gustaría decirles es, es natural que tengamos miedo y vamos a compartirlo todos. Todos tenemos miedo. En mayor o menor medida ya veremos cómo nos podemos ayudar. Más o menos, ahí vamos. Déjenme decirles algo. Ya tengo estos últimos meses dando pláticas en línea, pero a mí me encanta la gente, me encanta el contacto humano, me encanta verles sus caras. Cuando veo que los ojos brillan y digo, sí, Cristina, por ahí vas bien. Cuando veo aburrimiento digo, a ver, algo está pasando. Aquí me tengo que estar imaginando sus rostros. Esa es una parte difícil. Pero, pues yo aquí estoy conectada con mi mente y con mi corazón y espero lograr conectarme con la de ustedes. Les decía, traigo dos propuestas. Una que tiene que ver con organizar el mundo de afuera y otra, organizar el mundo de adentro. Organizar el mundo de afuera es este organizar el día a día. ¿Qué tenemos que hacer si estamos en confinamiento? El hecho de poder organizar el día nos da claridad y eso es de lo que estamos necesitados. Imaginemos un mundo afuera es un caos. No quiero ni imaginar, yo por ahí tengo algunos pacientes que trabajan en el hospital civil y son unas verdaderas tragedias las que enfrentan día a día. Allá afuera hay caos. Hay pocas maneras de controlarlo. Estamos haciendo esfuerzos. Los especialistas están haciendo esfuerzos por controlar afuera. Pero nosotros sí podemos controlar adentro, por lo pronto en nuestra vida y nuestros hogares. Esto nos va a permitir dar algo de orden y estabilidad en medio de una situación crítica muy fuerte. Quizá dicen la más importante en el último siglo. La otra parte tiene que ver con organizar nuestro mundo interno. Cuidar de nuestra mente. ¿Cuántas veces cuidamos de nuestra mente? Hay veces que suponemos que eso, tú eres fuerte. Tú, este, ponte los pantalones y anímate y vas a poder. No necesariamente. También tenemos que cuidar ese mundo interno y cuidar de nuestra mente porque para organizar el mundo externo necesitamos sentirnos bien. Necesitamos tener recursos personales que nos ayuden a enfrentar la crisis. Como ven, quedan claras las dos propuestas que traigo. Organizar el mundo externo, nuestro día a día. Organizar nuestro mundo interno. Cuidar de nuestra mente y de nuestro bienestar personal. Vamos a empezar con organizar ese mundo externo y el día a día. Ahí vean, este cuadrito me lo hizo mi hija. Se lo agradezco mucho porque ella es diseñadora y me ayuda. Yo, la verdad, soy bastante limitada. Pero esto de conectarnos con la gente, aunque ella esté en Cozumel, la maravilla de la tecnología, le veo su carita todos los días y la siento cerca de mí. Entonces, ella me dijo, sí, ma, yo te hago esto. Esto de la organización del mundo externo. Y vamos a recorrer esto. Primero nos dice, elige una alimentación sana. Ah, perdón, hay falta esta. No, 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 a ver, es que yo creo que la necesito regresar para que empiece desde el principio. A ver, ¿me permite? Entonces, vamos a empezar. Elige una alimentación sana y balanceada. Organiza y planifica las tareas de la casa. Bueno, respecto de la alimentación, ¿qué les puedo decir? Es decir, todos sabemos, come frutas y verduras, come carnes. Todos sabemos lo que nos conviene. Lo difícil es hacer lo que nos conviene. Lo que yo les puedo decir es que cuidar nuestra alimentación, nuestro peso, va a ser algo que podemos hacer muchísimo por nuestra salud. Enseguida organiza y planifica las tareas de la casa. Es decir, si estamos todos en la casa, sobre todo, de repente, familias muy numerosas, comparte la tarea de organizar y planificar las tareas, pon horarios, distribuye las tareas, darle su importancia a cada miembro que va a hacer una tarea, comunicarnos y respetar. Respetar las tareas, los tiempos. Eso es importante como una primera medida de orden. Enseguida organiza tus horas de trabajo. Si tienes home office o lo que se llama trabajo en casa en línea, organiza también tus horas de trabajo, como si fueras a la oficina. ¿Cuántas horas quieres trabajar? Tus horas de descanso. Muy importante darte estos momentos de descanso y de respetar los espacios de cada miembro de la familia, porque a veces estamos apretados en un lugar pequeño y entonces saber que este es el espacio de cada quien, de los hijos para que hagan su trabajo de oficina, hablarlo en familia y que todo mundo tome parte en estas decisiones, ayuda mucho, mucho en la organización. Promueve la sana expresión de las emociones. De esto les voy a hablar un poquito más a continuación, porque creo que es importante que nos detengamos. Incluye momentos de diversión. Si tienes familia, incluye momentos de diversión, ya sean juegos de mesa, bailar, platicar, cocinar, oír música, lo que tú quieras. A lo mejor a los niños hasta les gusta, papá, ya es mi hora de diversión compartida. Hoy a lo mejor cada quien puede proponer, yo quiero ahora una lotería, ahora vamos a jugar cartas, ahora vamos a bailar, escuchar música, y que cada quien elija, yo creo que va a ser una tarea que puede alegrarnos en vez de entorpecernos. Me estoy distrayendo porque me está viniendo a la mente una imagen que he visto seguido de un niño que dice, me gusta y no me gusta esto del confinamiento. No le gusta, porque todo el mundo dice que no le gusta, pero a él le gusta porque tiene a sus papás en casa, porque tiene momentos, si hacemos momentos de diversión compartida, se convierte en una manera maravillosa de disfrutar a los papás y disfrutar a los hijos. Todo es que nos organicemos y nos demos el tiempo. Otra sugerencia, recupera antiguas aficiones, proponte nuevos retos. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho escribir y digo, bueno, algún día podré escribir poesía como Carmen. Digo, qué maravilloso, ¿por qué no? Pues es un reto, ¿no? Es algo nuevo en la vida que he tenido ganas de hacer. A ustedes les pregunto, ¿qué les quedó pendiente en la vida? ¿Qué les gustaría hacer? Este es el momento. Este es el momento de hacer. Otra situación importante, encuentra el tiempo para hablar con familiares y amigos. El confinamiento nos lleva a aislarnos, a que cada quien estemos más tiempo en nuestros cuartos. Fíjense, mucha gente, yo escucho las dos cosas. Hay gente que está desesperada por salir, pero las personas más introvertidas, más tímidas, están contentas de esta nueva vida. Lo difícil va a ser sacarlas de su habitación y sacarlas nuevamente a convivir, ¿no? Entonces, no hay que perder este lazo de convivencia y de contacto con otras personas, ¿no? Con los familiares, con los colegas de oficina, a lo mejor compartir un chiste, algún consejo, y a mí me ha funcionado esto. A los papás que están solos en su casa, pues hablarles cómo estás. El compartir esos momentos hace que la vida sea mucho más llevadera. Ten una rutina de ejercicio físico. Esto es muy importante, porque el ejercicio físico, pues nos hace sentir bien, además un estado de ánimo mejor. Puede ser, ahora con tantas facilidades por internet, pues puede ser desde, como clases de gimnasia, yoga, hasta una, este, conozco una señora que tiene clases de zumba con sus hijas y se divierten muchísimo. Nunca pensaron en hacer algo así. Ya lo están haciendo. ¿Qué te digo? Usa tu creatividad. Imagina qué te gustaría hacer con tus hijos. Otra situación importante, limita el tiempo frente a las pantallas. Ponle un alto, cualquier tipo de pantalla, televisión, iPad, computadoras, para descansar. La pantalla va a ser, ese es el problema del momento actual, que es una herramienta importantísima, pero puede convertirse en nuestro peor enemigo. Ya hemos oído de los problemas de no estar conectados. Por ejemplo, yo de lo que hablo muchísimo es de mentalización, que es una capacidad que se desarrolla en los seres humanos, que tiene que ver con imaginar lo que hay en la mente del otro. Poder suponer por qué está enojar a la otra persona. Todo esto, ¿saben cómo se desarrolla? En el contacto con los demás seres humanos. Ahora las pantallas nos impiden esto. Por ahí hay una frase de Einstein, que no sé si la dijo o no la dijo. Tengo miedo del día en que las pantallas lleguen a reemplazar la interacción humana. Tendremos una generación de idiotas. Y parece que ese temor llegó. Puede llegar. Las pantallas están reemplazando a la interacción humana y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Otro consejo es evita el uso del tabaco, de alcohol y las drogas. Esto, claro, es una salida fácil. Y luego nos decimos, ¡ay, me merezco! Claro que me lo merezco, pero también hay que ponerle sus días y su tiempo, porque el consumo de estas sustancias indiscriminadamente para manejar el miedo y la incertidumbre nos meten muchos más problemas que salidas. Entonces, cuidado, cuidado con esto. Y finalmente, pues descansa las suficientes horas por la noche. Aunque estemos en casa, proponte un horario, nada de que como estoy en casa me duermo más tarde. Duerme a tus horas habituales, despiértate como siempre, que tu día sea normal. Esto aquí nos ayuda muchísimo a la familia, el sentir que las rutinas siguen siendo las mismas, a pesar de las condiciones en las que estamos. A ver, les quiero hablar un poquito de esto de conectarte con los demás, como les decía. El confinamiento es antinatural, va en contra de los instintos, de las necesidades de contacto de los seres humanos. fíjense aquí, son dos seres, dos adultos, y dentro de ellos están los niños que se quieren tocar. ¿Sí? Sabemos por los estudios que los niños que no tienen el contacto humano, no crecen ni se desarrollan, pueden desarrollar depresiones anaclíticas muy severas, incluso morir. El ser humano que no es tocado, su piel no se erogeniza, no se siente ese contacto, es importante conectarnos con los demás. Ya habíamos hablado de que encuentra el tiempo, decíamos, el ser humano se constituye, crece y se desarrolla gracias a la presencia de otros seres humanos. Así de importante es el contacto. Ya habíamos dicho, busca el contacto con amigos, familiares, colegas. Cuando se está en familia, pues la diversión compartida es muy importante. El confinamiento aumenta la tensión y lleva al aislamiento de los miembros. Por eso es importante tener esparcimiento que ayude a relajar el ambiente, juegos de mesa, actividades manuales, cocinar, dibujar, bailar, meditar. Usa tu imaginación. Esta parte se me hace muy importante. Promueve la sana expresión de las emociones. Planea un momento especial en el día donde todos en familia puedan compartir lo que están sintiendo. Una creencia errónea es pensar que hablar de emociones en familia puede empeorar las cosas, nada más lejos de la verdad. Las emociones negativas se van acumulando y si no se hablan producen explosiones o síntomas físicos. Además, las emociones hablan de cómo nos sentimos. Es importante escucharlas para identificar y entender lo que sucede y poder buscar una salida. Por ejemplo, alguien puede decir en esos momentos de reunión está ansioso, ¿por qué está ansioso? ¿Qué está sintiendo amenazante a su alrededor? Y tomamos medidas. No, a lo mejor dice, es que salgo y me siento inseguro y indefenso, buscamos las medidas para que las salidas estén protegidas y la persona se sienta mejor. ¿Se siente solo? ¿Qué es lo que necesita ese niño o ese adolescente? ¿Necesita más compañía? Escuchemos lo que tenga que decir. ¿Está enojado? ¿Algo lo ha molestado que lo molesta? Pues yo creo que el encierro de por sí molesta, pero a lo mejor la conducta de alguien en familia, el abuso de alguien, importante hablarlo. ¿Triste? ¿Estás triste? ¿Ha habido alguna pérdida? ¿Se siente dolor? Es importante expresarlo y sanar las heridas. Ahora bien, ahí les van algunos consejos muy facilitos para que espero les ayuden a una buena comunicación. Dicen que el peor error en la comunicación es que escuchamos para replicar, no para entender. O sea, cuando alguien está hablando, yo ya tengo en la mente lo que le voy a decir y ni siquiera escuché qué me dijo. Esto lo veo yo muy claramente cuando veo parejas y los detengo y le digo, a ver, ¿qué fue lo que dijo tu esposa? Ay, no sé, no lo escuché, pero él ya sabía lo que iba a decir. Entonces, el primer consejo, ver a los ojos y escuchar. Escuchar con atención hasta que el otro complete su idea. Podemos no estar de acuerdo, pero sentirse visto y escuchado promueve, es la fuente de intimidad más importante a lo largo de la vida, seamos niños o adultos. Sentirse visto y escuchado. Enseguida, checar si estamos entendiendo. A ver, dime un poquito más. Ay, no lo había visto así. Me gustaría entender un poquito más esto que me estás diciendo. En este momento no se trata ni decir yo no estoy de acuerdo ni juzgar, simplemente escuchar y entender la emoción de la otra persona. Enseguida, pasamos a empatizar y validar la emoción. Es ponernos en los zapatos de la otra persona, les repito, aunque no estemos de acuerdo y decir, a ver, con todo esto que me estás diciendo, puedo entender que te sientas muy angustiado y muy desesperado, ¿verdad? Eso es empatizar y validar la emoción. Esta sensación de sentirse visto, entendido, validado, va a abrir los canales de comunicación para que juntos encontremos una posible solución. Si ustedes quieren ayudar a que algo se resuelva, primero permitan, escuchen, vean al otro a los ojos, validen su emoción y enseguida pasamos a una posible solución. Implicarlo, aunque sea un niño, es muy importante porque es implicarlo en el proceso. Cuando los hijos toman parte en las decisiones, por ejemplo, entiendo tu dolor y que esto haya sido qué coraje, ¿verdad? Sí, Juanito, entiendo mucho tu coraje y ¿qué te ayudaría para resolver esto? ¿Qué cosas podríamos hacer? Se fijan, estoy implicando al otro en la solución. Esto va a ayudar a que Juanito lo haga porque él ayudó a encontrar la solución. Más o menos creo que son algunos consejos sencillos que pueden ayudar a abrir la mente y a la comunicación. Ahora, algo que nos importa mucho, ¿qué pasa con los niños pequeños? Los niños pequeños es otra situación porque muchas veces no saben ni lo que les pasa. Queremos, ¿qué te pasa? ¿qué sí? Ni siquiera saben qué les pasa, ¿no? Pero sí es importante una cosa. Los niños pequeños se dan cuenta de todo. Son como esponjas que están captando en el ambiente el enojo, la angustia, la frustración. A veces un niño pequeño nomás voltea y dice, ¿por qué no estamos contentos? pero no sabe qué pasa. Pero saben qué es lo que es muy fuerte, que tienden a culparse de lo que está pasando. Yo soy el responsable de que mis papás estén así. Entonces, permitir hablar e incluso expresar esto que me pasa no tiene nada que ver contigo, es por esto y por esto. A su nivel como nos puedan escuchar. La primera recomendación es evitar pláticas angustiosas frente a ellos. Y si no es posible, como veíamos antes, escucharles y explicarles a su nivel. A ver, ¿qué te preocupa? Y eso nos va a ir guiando a ver qué explicación le vamos a dar. A un niño chico, como les decía, se le va a ser difícil decir qué le preocupa. ¿Cómo le hacemos entonces? ¿Cómo saber qué le preocupa a ese chiquito? Vamos a fijarnos curiosos qué juega, qué le dice a las mascotas, con qué juguetes elige, cómo son sus juegos. Ahí vamos a entender qué es lo que le pasa, ¿no? ¿Qué le pasa a tu muñeca, Juanita? Pues, está enojada porque empezamos a entender y luego a lo mejor ya puede. ¿Y tú? ¿Tú cómo estás? Esperar el momento preciso para cuando el niño esté listo y pueda hablar. Otro consejo es compartir una actividad. Compartir una actividad es muy importante porque ahí, fíjense, esta actividad que están compartiendo la mamá y su hija, la mirada, cómo se están viendo. ¿Sí? Ahí es una conexión que decimos emocional, no es una conexión intelectual. es como si la chiquita le pudiera decir, ¿me entiendes desde adentro y desde afuera, mamá? Siento que tú sientes lo que yo siento. ¿Se fijan lo que es la conexión emocional? No está la cabeza metida, está metido el corazón. Siento que tú sientes lo que yo siento. Y si eso pasa, entonces, puedo confiar y acercarme. Y algo bien importante que nos dice Fonagui últimamente en su concepto de la confianza epistémica, dice, esta sensación de ser sentido, visto, entendido, abre la mente para escuchar y aprender de los demás. Adultos y niños, primero, sentirse vistos, entendidos, escuchados, para que abran su mente y nos puedan escuchar y podamos encontrar una solución al problema. Bueno, esto fue la organización del mundo externo, el mundo de afuera. ¿Cómo ven? Espero que estos consejos les ayuden a estructurar su día, a estar en familia. pero, ¿por qué pasamos a cuidar el mundo interno? ¿Por qué estamos hablando de cuidar la mente? De organizar el mundo de adentro. Las emociones que están tratando de estallar y que amenazan con salir. Ese es el objetivo de cuidar la mente. encontrar un refugio donde podamos estar a gusto con nosotros mismos, donde nos podamos sentir a salvo y protegidos para poder entender esas emociones locas que a veces no entendemos. ¿Por qué es importante entender las emociones locas? ¿Por qué no mejor las negamos y a lo que sigue? Si las negamos nos vamos a enfermar. Si las negamos vamos a explotar. Encontrar un refugio para entenderlas y darles una salida. Encontrar una salida. Poder controlar las emociones. Cuando las emociones tienen un rostro, cuando las emociones se han puesto en palabras, se convierten en un enemigo que podemos ver y que tenemos más formas de manejar y de controlar. Les decía, un refugio para ti, para donde puedas relajarte y recargar las pilas. Puede ser leer un buen libro, escuchar música. Cada quien ya tenemos en el, ojalá, cada quien tengamos ya un refugio instalado. Pero hay también actividades más organizadas como las prácticas relajantes, la yoga, la meditación. Los seres humanos somos múltiples y diversos, únicos y especiales. Cada quien tenemos que encontrar cómo puede ser ese refugio. Lo importante es que lo encontremos para reflexionar, para entender nuestras emociones, para recargar pilas y para salir al mundo a enfrentar un problema realmente difícil de enfrentar. a ver, quisiera decirles algo esperanzador. Es cierto que no, que tenemos muy poco control sobre el manejo de la pandemia, pero ahí les va una buena noticia. Sí tenemos control sobre si nosotros decidimos o no tener una fuerte, una mente más fuerte, más resiliente. yo decido si quiero tener una mente más fuerte y resiliente. ¿Qué es esa palabra de resiliencia que de un tiempo para acá se ha hecho popular? Resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. Este concepto que ha agarrado mucha popularidad desarrollado por Boris Sirulnik es un biólogo, o sea, es un científico, es un biólogo, un neurólogo francés o que ya tiene muchísimos años en Francia pero cuya familia murió en los campos de concentración es alguien que tiene resiliencia. Yo les sugiero que se metan, tiene videos en YouTube que hablan de la resiliencia, es un hombre que muy sencillo y que habla en términos muy fácil de entender de qué es la resiliencia, de dónde sale primero, de esos hogares donde los niños aprendieron qué esperar, que sabían cuándo su papá se enojaba y por qué se enojaba y que no tenía que ver con ellos, cuando el día a día se fue haciendo más familiar, va generando apego y resiliencia, dice Sirulnik. ¿Sí? ¿Pero qué pasa? Entonces, si ya no desarrollamos eso, ya no lo podemos, bueno, pues esa es la buena noticia. Yo les traigo maneras de desarrollar la resiliencia en nuestro hogar de aquí en adelante. ¿Cómo ven? A ver, para hablar de alguien que está trabajando mucho en la resiliencia, quiero presentarles al doctor Rick Hanson. Es otro científico de la Universidad de Berkeley que uniendo las neurociencias, la psicología y las prácticas de meditación y de relajación, ha encontrado un método para cultivar una mente fuerte, resiliente y feliz. ¿Cómo ven? ¿Estará este señor en sus cabales? ¿Se podrá cultivar una mente fuerte, resiliente y feliz? También les sugiero, hay varios videos, en TED tiene una plática muy bonita y también en YouTube tiene varias pláticas, muchas publicaciones, libros, bestseller, les digo, es un profesor investigador en la Universidad de Berkeley, tiene una página muy importante con muchísimos seguidores de estos métodos que ha encontrado para unir las neurociencias, la psicología y las técnicas contemplativas. Entonces, a esta pregunta, ¿se puede cultivar una mente fuerte, resiliente y feliz? Él dice, tenemos este concepto de neuroplasticidad positiva. O sea, no es magia, no es nada esotérico, es trabajar con el cerebro porque el cerebro tiene la capacidad de cambiar. Si quieres cambiar, nos dice el doctor Hanson, y fortalecer tu mente, tienes que cambiar tu cerebro. Ahora dirán, bueno, ¿y cómo es esto? ¿El cerebro se puede cambiar? Durante mucho tiempo se pensó que no, pues en la actualidad sabemos que sí se puede cambiar y el doctor Hanson nos dice cómo. Yo les traigo algunas maneras que él recomienda, pero para profundizar, yo les sugiero que entren a buscarlo, a encontrar sus obras, su trabajo y espero que les guste tanto, tanto como a mí. Aquí les traigo este, a ver, déjenme cerrar la ventana porque ya me llegó la tambora y allá afuera nos traen serenata, pero sí, vino los señores de la tambora, se quedan allá afuera hasta que se les da algo. Bueno, es su manera, ¿no? Pero déjenme, voy a cerrar la ventana. Bueno, les traje un video precisamente para que hablemos de eso, muy sencillito, que habla de la neuroplasticidad, a ver qué les parece. No hace tanto tiempo, muchos científicos creían que el cerebro no cambiaba después de la infancia, que estaba preprogramado y fijado para cuando llegaba la adultez. Pero datos recientes, en la última década, nos dicen que esto sencillamente no es verdad. El cerebro puede cambiar y cambia a lo largo de nuestra vida. Es adaptable como el plástico. Los neurocientíficos llaman a esto neuroplasticidad. ¿Cómo funciona la neuroplasticidad? Imagina tu cerebro como una red eléctrica, dinámica e interconectada, hay billones de vías neurológicas o caminos que se encienden cada vez que piensas, sientes o haces algo. Algunas de estas vías están bien transitadas, son nuestros hábitos, nuestras maneras establecidas de pensar, sentir y hacer. Cada vez que pensamos de modo determinado, practicamos una nueva tarea o sentimos una emoción específica, fortalecemos esa vía. Se hace más fácil para el cerebro viajar por ella. Pero digamos que pensamos en algo de manera distinta, aprendemos una nueva tarea o escogemos una emoción diferente. Así comenzamos a construir una nueva vía. Si seguimos viajando por ella, nuestro cerebro comienza a usarla más. Y esa manera de pensar, sentir o hacer se vuelve natural en nosotros. La antigua vía se usa cada vez menos y se debilita. Este proceso de reprogramar el cerebro mediante formar nuevas conexiones y debilitar las viejas conexiones es la neuroplasticidad en acción. Las buenas noticias es que todos tenemos la habilidad de aprender y cambiar reprogramando nuestro cerebro. Si alguna vez has cambiado un mal hábito o has pensado en algo de forma diferente, has construido una nueva vía en tu cerebro y has visto la neuroplasticidad en acción, en experiencia propia. Con atención dirigida y repetida hacia el cambio que deseas, puedes reprogramar tu cerebro. ¿Cómo ven reprogramar nuestro cerebro? Ya ven, no es magia, no es fuerzas extrañas del universo, no, no es algo aquí muy cerquita. Podemos trabajar, si quieres cambiar y fortalecer tu mente, podemos trabajar con nuestro cerebro. Aquí algo que suena como muy retador, ¿se puede aprender a ser más tranquilo o más comprensivo con las personas? Dice el doctor Hanson que sí, de la misma manera como aprendemos a tocar la guitarra o aprendemos a bailar ballet, se producen cambios en el cerebro que nos ayudan a mejorar la resiliencia. Así que, ya sabemos, a través de repetir la experiencia, el cerebro va cambiando y desarrollando una nueva estructura. ¿Cómo ven? Suena impactante, ¿no? Bueno, a mí, pero a ver, para tratar de entender cómo reprogramar el cerebro, pues primero vamos a hablar de cómo funciona nuestra mente. Los seres humanos tenemos necesidades básicas de que tenemos que satisfacer, de seguridad, a ver, me siento seguro, cuento con el apoyo que necesito, de satisfacción, están mis necesidades satisfechas o me siento incompleto, frustrado, de conexión, que tienen que ver con sentirnos conectados con otros seres humanos para funcionar bien. Cuando las necesidades están satisfechas, nos dice el doctor Hanson, entran en la zona verde. Es una zona de plenitud y equilibrio, por eso la llama el doctor Hanson la zona verde. Cuando alguna necesidad no está satisfecha, entonces entramos en una sensación de déficit y malestar que le llama la zona roja. Ahora bien, les voy a hablar de algunos términos de neurociencias, pero creo que los explica de una manera muy sencilla. Voy a tratar de hacerlo con tal como yo lo entiendo para que podamos beneficiarnos de esto. Tenemos dos sistemas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Seguramente en algún momento en nuestros estudios recordarán estos términos. El sistema simpático es el acelerador del organismo que tiene que ver cuando hay situaciones de peligro, se encarga de movilizar el cuerpo, las hormonas del adrenalina y cortisol o sea, hay un peligro, órale, vamos a enfrentarlo y resolverlo. El cuerpo entra en un estado de agitación y desequilibrio. El parasimpático se encarga de que cuando este está demasiado desorganizado, el parasimpático pone el freno para que el organismo entre en un estado de descanso y reparación de las células, los tejidos. Fíjense qué maravilla. El sistema simpático para el estrés, todo se alborota para resolver un peligro, pero está el sistema parasimpático que nos ayuda a relajarnos ya que las células, los tejidos se regeneren, se recuperen y el organismo recupere su equilibrio y su homeostasis. Esta sensación de bienestar y relajamiento que viene con la activación del sistema parasimpático. ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que hemos estado viendo? El ser humano, esto se entiende como un desarrollo de evolución. El hecho de que se alerte el sistema simpático y el peligro era en la época de nuestros antepasados una estrategia de supervivencia para enfrentar un tigre. Entonces salían las hormonas, el cortisol y todo para enfrentar el tigre y salir adelante. Pero yéndose el tigre entraba en los sistemas de relajamiento. El problema es que en el momento actual esto se volvió un estilo de vida. Vivimos en un constante estrés como si estuviéramos enfrentando tigres todo el tiempo. La vida actual con sus multitareas, con su sistema de aceleración nos hace sentir que estamos en constante peligro, constantemente asustados. Y ahora, bueno, tenemos una razón, ¿no? Ahí está una amenaza invisible que nos está asustando y nos está amenazando. Pero hay algo más, fíjense, también por evolución el cerebro aprendió a nada más a poner atención, más atención a lo negativo que a lo positivo. Esto a mí me impresionó, ¿no? Y entonces me metí a estudiar y en inglés es el negative bias que tiene que ver con que nuestra, tenemos una tendencia a ponerle más atención a lo negativo que a lo positivo. Más atención y a los peligros, pero entonces literalmente era una cuestión de vida o muerte. es más probable que sobrevivieran los que se preparaban para enfrentar la amenaza. Sin embargo, en el momento actual no hay tigres, pero sí hay, en este momento sí hay un virus, ¿verdad? Que nos asusta y estamos constantemente en tensión. El sistema simpático y la zona roja, vamos a recordarla, esto, ¿se fijan? Esto es constante. Vivimos con esto encendido, prendido a la zona roja, el sistema de detectar peligros y ver cómo los vamos a remediar. Decíamos que también este efecto negativo es, le tendemos a poner más atención a lo negativo. A ver, un ejemplo, si a ustedes les pasan 10 cosas positivas en el día y una negativa, ¿cuál es la que recuerda? La negativa. El cerebro está hecho para resolver problemas y buscar lo negativo para ponerle remedio. Dice el doctor que es como si el cerebro tiene velcro, o sea, esta tela adhesiva hacia lo negativo, donde se pega todo lo negativo y teflón para lo positivo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que vivimos angustiados siempre viendo lo negativo. Ahora bien, si decimos que la resiliencia tiene que ver con pensar en lo positivo, pues ahí es donde necesitamos encontrar la manera de que lo positivo se quede en nuestro cerebro. ¿Cómo acceder a la zona verde, al equilibrio de mente y cuerpo? Tenemos que aprender a grabar en nuestra mente las experiencias positivas. ¿Cómo ven esto de empezar a grabar más lo positivo que lo negativo? Porque el cerebro por evolución lo que hace es fijarse más en lo negativo. El sistema simpático y parasimpático son como un sub y baja. Cuando uno entra, el otro se desconecta. Uno entra y el otro se desconecta. Entonces, lo que necesitamos hacer es tener más experiencias de relajación, más grabadas en el cerebro para que aprendamos a reaccionar de una manera más tranquila y serena. ¿Cómo verían eso de cambiar nuestra manera de reaccionar ante la vida y tener una manera más serena y más tranquila? Me dirían, pues, ¿cómo? Si yo nací así, así soy, yo nací geniudo, agresivo. No, 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 no es cierto. Podemos cambiar nuestro cerebro aprendiendo a grabarnos las experiencias positivas. ¿Cómo ven si les digo algunas técnicas? Algunas técnicas para grabarnos y empezar a voltear a ver lo positivo. ¿Cómo? Necesitamos entrar a ese refugio personal para tener estas experiencias de relajamiento y pensar que esto es prioridad. Darnos un tiempo en el día o como veamos en la semana para que tengamos este espacio para grabarnos las experiencias positivas. Puede ser, como habíamos dicho, escuchar música, leer un buen libro, yoga, pero hoy quiero hablarles brevemente de tres técnicas. La técnica de respiración y relajamiento, el mindfulness, que es este, bueno, así se le conoce en español, ya les hablaré por qué, pero quiere decir atención plena, y la técnica de sánate a ti mismo. A ver, las técnicas de respiración y relajamiento, miren, es algo muy sencillo. Si comenzamos a respirar, ¿sí? El simpático se encarga de la inhalación y el parasimpático de la exhalación. Entonces, cuando exhalamos, el latido cardíaco disminuye y entramos en calma y relajación. ¿Habían pensado en algo más sencillo? A ver, hagan conmigo los que quieran este ejercicio. Vamos a inhalar, uno, dos, tres, y exhalar más largo. Vamos a alargar la exhalación. A ver si alcanzan a sentir esto. Inhalamos, uno, uno, dos, tres, detenemos y exhalamos más largo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si ustedes aprenden a vivir así, inhalando y fijándose en la exhalación más larga, el parasimpático y el estado de relajación entran automático, disminuyen los latidos del corazón. Entonces, estoy muy exaltado y todo, me pongo a respirar, una respiración y alargo la exhalación. Ese se me hace una técnica muy sencilla. Otra puede ser, libera la tensión en tu cuerpo. Elige una parte de tu cuerpo y dirige hacia allá tu respiración. Puede ser el tórax, cualquier parte del cuerpo que sintamos el pecho, ¿no? La elegimos y dirigimos la respiración para allá, diriges y al respirar, sintiendo que al dirigir la respiración se va la tensión y se relaja el área. Si lo deseas, podemos hacerlo subiendo desde los pies, comenzar con los pies, mandando allá a la respiración y sintiendo que se relajan, subiendo hacia la rodilla, la pierna, el cuerpo, el tronco, hasta terminar con la cabeza o empezando de la cabeza a los pies, fijándonos en la respiración, van a ver cómo automáticamente se relajan y liberan muchísima tensión. otra técnica es muévete, el ejercicio ayuda mucho, la yoga, el tai chi, el baile, puede reducir el estrés, pero actividades rutinarias como por ejemplo doblar la ropa de lavado, lo podemos hacer despacito, respirando y al mismo tiempo estamos relajándonos, recoger hojas en el jardín, lavar un coche, respirando, relajándonos en la exhalación, otra pudiera ser usar imágenes, si usamos palabras estamos en el cerebro izquierdo, pero si usamos imágenes estamos en esa área de relajación, de creatividad, podemos como que por ejemplo conéctate con imágenes, un lugar hermoso que hayas visitado, imaginarnos un lago, un bosque, recordar quizá cosas bonitas, la casa de los abuelos que nos daba felicidad, el rancho, salir a correr por el campo, cambiar la mente de las voces que no, estar repitiendo, repitiendo, repitiendo imágenes que no, lo único que hacen es generar más tensión a cambiar a las imágenes, otra técnica es reconocer los tigres imaginarios, ¿realmente nos está acechando un tigre? Nuestros antepasados prefirieron pensar que sí, porque así podían prepararse y evitar un resultado fatal, pero nosotros nos quedamos con esta sensación de unos lentes teñidos de miedo como si los tigres siempre nos estuvieran acechando, que las cosas van a salir mal, entonces, este, pónganos, vamos a ponernos conscientes de todo esto y entonces para sentirnos seguros necesitamos dejar de inflar las amenazas y fortalecer nuestra mente con estas técnicas que les estoy comentando. La clave, una vez más, enfocar la respiración y alargar las exhalaciones. Háganlo y van a ver cómo se siente imagínense que eso lo convierten en más de su tiempo, ¿sí? Estamos más en esa área de calma y de relajación que es la zona verde. El mindfulness es este, ¿cómo surge el mindfulness? Este, el doctor, a ver, déjenme ver, primero déjenme hablarles de esto. El que es el mindfulness es la capacidad de estar plenamente presentes en lo que está ocurriendo aquí y ahora. Es como encender tu propia luz para ver claramente por dónde vas. Si vas en un carro en las noches prendes la luz para ver por dónde vas. El mindfulness es estar consciente del momento actual. Se dice que los seres humanos vivimos o rumiando el pasado y lo que hicimos mal o planeando el futuro. Y vamos del pasado al futuro, pero el presente no nos conectamos con el presente. Esto se trata de estar conectados en el presente y una vez más al conectarnos con el presente nos estamos conectando con la zona verde del cerebro de calma y relajación. A ver. Además, fíjense, el mindfulness que se traduce como atención plena nos está comprobado, esto también es científico. Pueden buscar en YouTube, busquen para los que les interese el cerebro y el mindfulness para que vean con experimentos muy sencillos cómo cambia del área de la angustia al área de relajamiento. O sea, se puede medir cómo se está desarrollando el área de calma y relajamiento. El mindfulness nos ayuda a la atención y la concentración, adquirir serenidad y tranquilidad, a disminuir el estrés y la ansiedad, a disminuir el insomnio, la memoria y la creatividad. El mindfulness puede ser estar plenamente consciente o a través de meditaciones, aprender a meditar. Es una disciplina como todo, cuesta trabajo, cuesta trabajo, pero tiene resultados asombrosos. Hay estudios que comprueban resultados a los tres meses de estar respirando y practicando las técnicas de relajación del mindfulness. ¿Cómo surge esto? El doctor John Kabat-Zinn, para quien quieran, también lo pueden buscar en internet, es un biólogo y una persona muy interesada, además, en la meditación. Tuvo muchos viajes al Tibet donde practicaba la meditación y se dio cuenta que la meditación budista producía efectos asombrosos sobre la calma y la relajación. Pero para que no se confundiera con entrar a otras creencias filosóficas o a otras religiones, le puso mindfulness y desarrolló su clínica de reducción de estrés que se practica en todas las universidades de Estados Unidos, ¿sí? Como una manera de reducir el estrés y la ansiedad a través del mindfulness. Si ustedes tienen un poquito de curiosidad, métanse a investigar. Hay aplicaciones, ahora que todo lo hay en el celular, hay aplicaciones, ustedes pueden bajar aplicaciones del mindfulness y ahí empiezan por ejercicios para principiantes, pero luego hay ejercicios para reducir el estrés, para mejorar el insomnio, para mejorar la creatividad. Hay ejercicios para todo en mindfulness. Para aquellos que quieran entrar a una actividad más ordenada y más sistematizada, tenemos el mindfulness como una opción. Una meditación simple. ¿Cómo ven si tratan, a ver, traten de vivirlo un momentito? A ver, vamos a hacer una meditación muy simple. Si quieren, cierren los ojos, reserva unos minutos para ti en un lugar tranquilo. Encuentra una postura cómoda, ya sea sentada o acostada y enfócate en tu respiración. Inhalando y exhalando más largo. Inhalo y exhalo más largo. Al respirar, sé consciente de las sensaciones en tu cara. ¿Qué estás sintiendo en tu cara? No importa si son buenas o malas, simplemente consiente estate consciente de las sensaciones de tu cara, de tu pecho, del estómago o de tu cuerpo en general. En cada respiración, haz una inhalación profunda, sostén y después mantén tu atención en una larga exhalación. Céntrate en el sonido y ritmo de la respiración. Si tu mente comienza a vagar, es normal, no te preocupes. Cuando lo notes que aparecen pensamientos porque la mente está hecha para pensar y resolver problemas, no te preocupes. Cuando lo notes, simplemente regresa a la respiración. Sigue respirando y relájate. Sonidos y pensamientos, recuerdos y emociones llegarán y se irán mientras estás consciente de estos sonidos. No estás tratando de silenciar tu mente. El Mindfulness no se trata de callar la mente, eso es imposible. Se trata de aprender a vivir con este bullicio y aprender a controlar las emociones negativas a través de la respiración. Tampoco estás buscando cosas placenteras, más bien estás tratando de alejar los distractores y encontrar la calma y la tranquilidad. Todo tu interés en este momento está en permanecer en el presente, dejando ir el pasado y sin tener que estar planeando el futuro. Nada importa, ni pasado ni presente. Digo, ni pasado ni futuro, solo tu presente. No hay nada que arreglar, ningún lugar al que ir. Solo descansa y relájate mientras todo tu cuerpo respira. Este es un ejercicio de lo más simple del Mindfulness. Hay algunos especiales para manejar el estrés, para manejar la ansiedad, para combatir el insomnio. Van a encontrar de todo en esas aplicaciones maravillosas que tenemos en la actualidad. ¿Cómo lograr ahora bien? Estas experiencias pasan, esta experiencia que tuvimos a lo mejor fueron unos segundos de tranquilidad, pero ¿cómo lograr que estas experiencias se graben en la memoria? Que aprendamos que también lo positivo, los pacientes luego les digo qué padre que hiciste eso y ya se les olvida y les digo ¿por qué te costará tanto colgarte las medallas? ¿Sí? Por esto, porque el cerebro está hecho para resolver problemas y para buscar lo negativo. Si queremos lo positivo, tenemos que ejercitarlo. Eso es algo que yo aprendí y ahora yo lo incluyo también en mis terapias, ¿no? Y le digo al paciente a ver, ponte a pensar en eso que me decía una paciente que siempre recordaba sus experiencias negativas a ver una experiencia positiva. Ay, pues el día que toqué un concierto de piano y me fue muy bien, ¿cómo ibas vestida? A ver, ¿cuál pieza tocaste? ¿Qué pensamientos llegaron a tu mente? Nos quedamos segundos con esa experiencia para que el cerebro la grave. También las experiencias positivas. Dice el doctor Hanson, neuronas que se disparan juntas, se conectan juntas. ¿Qué quiere decir? Que si ahorita estamos haciendo que nuestras neuronas se estén asociando y se estén disparando, se van a conectar ¿con qué? Con la tranquilidad y el relajamiento. Y vamos a quedarnos con esas experiencias grabadas. Acuérdense de la neuroplasticidad. Podemos cambiar nuestro cerebro. Podemos aprender a ser más tranquilos, más calmados, más comprensivos. Todos estos ejercicios que les doy es como fortalecer la quilla, el casco de un velero para que puedan navegar. Si hay aguas tranquilas, vamos tranquilos. Pero si hay tempestades, el casco va a estar más fuerte. Eso es lo que yo siento. Lo de afuera no lo podemos cambiar, pero lo de adentro sí lo podemos fortalecer para enfrentar mejor lo de afuera. Y por último, este ejercicio de sánate a ti mismo es lo que les acabo de decir. Recuerda una experiencia positiva. Piensa en cualquier cosa agradable. Como le decía a esta chica en aquel concierto que te fue tan bien, cómo ibas vestida, cómo ibas peinada, qué te dijeron, qué pensaste. ¡Guau! Cuántas cosas bonitas. Vamos, enriquecela, súbele al volumen a la experiencia. ¿Sí? Es que llevabas este vestido, cómo ibas peinada, este, qué te dijeron, qué pieza tocaste, qué dijeron las personas. Súbele al volumen. ¿Qué hacemos cuando nos queremos grabar una canción? Le subimos al volumen y repetimos la letra, ¿no? De la canción. Eso mismo hacemos con las experiencias para que se queden grabadas en nuestro cerebro y formen parte de nosotros, de esa mente fuerte y resiliente. Alarga la experiencia, intensifícala, valórala. Piensa en qué, qué tiene de, por qué es tan importante esa experiencia, qué pensaste. Absórdela, recíbela, siente cómo se hunde. O sea, mientras estás sintiendo la experiencia, abrázala, siente cómo se hunde en tu mente y en tu corazón y quédate unos segundos con esa experiencia. No dejes que lo bonito se pierda. Quédate con ello. Grábatelo, grábatelo. Ayúdalo que se haga parte de tu acervo mental. Y una palabra final, ¿cómo salir de la incertidumbre? Cirulnik dice que esto que vivimos no es un territorio nuevo, ya que desde que el ser humano apareció sobre la tierra, hemos padecido epidemias, peste negras, bubónica, cólera y como especie hemos salido adelante. Pero ahora, y como individuos, que es lo que en este momento nos importa, el confinamiento y la incertidumbre aplastan psicológicamente la mente. Por eso es importante tener ¿qué? Tener un mundo interior rico. Trabajar con ese mundo interior, ya sea como veíamos, leyendo, con música, este, con algo más sistematizado como el mindfulness, las técnicas de relajación y estas de cuides, este, aprender a grabar en la mente lo positivo. Eso es generar un mundo rico que pueda enfrentar la pandemia de ahora en día. ¿Y cuál es la elección que podemos sacar de todo esto? Si no evaluamos las causas que han conducido al desastre, estamos condenados a que se resistan, se repitan. Hay que comprender qué pasó y esto nos llevará a organizar nuestra vida en común de una manera diferente. Nos dice Sirulnik, los seres humanos tenemos que aprender que la vida siempre hay situaciones traumáticas. Algunas personas no las superan y se quedan ancladas en el pasado. Ya no logran disfrutar la vida. Sí, esas personas que dicen bueno, esta vida ya espero que pase. Otras, por el contrario, transforman su desgracia en una experiencia que pueda servir a otros. Los seres humanos tenemos que darle sentido a lo que vivimos. ¿Podemos darle sentido a una pandemia como la que estamos viviendo? Podemos incluso darle un sentido incluso a vivencias más fuertes y nos podemos convertir a lo mejor en escritores, psicólogos, educadores o filósofos. Compartimos así nuestras experiencias y ayudamos a otros. dar sentido es hacer el duelo de todo lo que hemos perdido en esta pandemia. ¿Y para cómo ven si para final un cuento brevísimo de niños? ¿Sí? A ver, ¿qué opina? no? No. Tell me the one about the virus again then I'll go to bed. But my boy you're growing weary sleepy thoughts about your head. Please that one's my favourite I promise just what's more. Okay snuggle down my boy though I know you know full well the story starts before then in a world I once would dwell. But then in 2020 a new virus came our way. The governments reacted and told us all to hide away. While we all were hidden amidst the fear and all the while people dusted off their instincts and remembered how to smile. They started clapping to say thank you and calling up their mums and while the car keys gathered dust they would look forward to their runs and with the skies less full of voyagers as the earth began to breathe and the beaches brought new wildlife that scuttled off into the seas some people started dancing some were singing some were baking we'd grown so used to bad news but some good news was in the making and so when we found the cure and were allowed to go outside we all preferred the world we found to the one we left behind old habits became extinct and they made way for the of kindness was now given its due but why did it take a virus to bring the people back together because sometimes you've got to get sick my boy before you start feeling better now lie down and dream of tomorrow and all the things that we can do and who knows if you dream hard enough maybe some of them will come true we now call it the great realisation and yes since then there have been many but that's the story of how it started and why hindsight 2020 pues si me queda un pensamiento para finalizar ojalá verdad que podamos hablar de que esta es y será una civilización que aprendió que cambió y encontró un sentido a su miedo a su incertidumbre y a su sufrimiento pues muchas gracias muchas gracias esto es lo que tenía preparado quiero compartirles esto si necesitan apoyo psicológico bueno está el apoyo de la UDG listo un equipo para ayudarlos hay veces que este sufrimiento nos incapacita los consejos que yo les doy son algo para enfrentar el día a día si sienten que los rebasa que los está incapacitando no duden en pedir apoyo psicológico y por último me permitieron compartirles un diplomado que voy a empezar algo personal pero muchas gracias que me permitieron compartirlo es es la séptima generación de un diplomado que se llama estrategias de intervención clínica basadas en la mentalización trastornos de personalidad niños adolescentes parejas y familias empieza en septiembre son los miércoles de 8 a 10 de la noche entonces pues si se animan las personas que tengan contacto con la salud mental aunque no sean terapeutas puede servirles este diplomado y pues muchas gracias aquí están mis datos mi correo la dirección de la página si nos quieren visitar al grupo de mentalizar méxico ahí estamos a su disposición y muchas muchas gracias por escuchar al contrario gracias a usted doctora pues qué gusto por fin haberla escuchado habíamos planeado desde hace mucho esta actividad pero hasta ahora se pudo hacer pues mil gracias bien pues ahora pasaríamos a la segunda parte de estas sesión que consisten en las preguntas por parte del público yo creo que y bueno si le parece bien a usted doctora Christy yo creo como somos relativamente pocos participantes creo que quizás las preguntas pudieran ser de una en una no sé si le parezca bien nada más yo le les rogaría este encarecidamente que las preguntas pues fueran lo más breves concisas y sintéticas posibles para que la mayor cantidad de compañeros puedan formular sus preguntas y bueno pues pueden ustedes ya tienen la experiencia pueden levantar la mano virtual pueden decir en el chat que quieren hacer una pregunta yo voy a ir anotando a las personas ya les cederemos el ¿les parece bien? ¿quién se anima a hacer la primera pregunta para la doctora Christy? Yo Alonso Adelante por favor Gracias primeramente gracias a la doctora Cristina fue muy enriquecedor para mí su plática he practicado las técnicas de respiración me han servido mucho no suelo ya hacerlo con frecuencia como lo lo hacía al principio que las conocí pero sí sirven otro punto que a mí me me resaltó fue en el tema de la neuroplasticidad positiva habla de un cambio en el cerebro y en la forma personal a mí se me vino a la mente las personas que son más tendientes a lo negativo que se rehúsan a cualquier tipo de cambio el pensar el pensar en una sola ocasión que pudiera haber en ellos un cambio de la negatividad a la positividad puede ser allí doctora que se esté empezando a hablar ya de una neuroplasticidad mira este yo en una ocasión oí que decía un neurólogo que después de una plática salimos con un cerebro diferente lo que escuchaste ya te impactó ya cambió tu cerebro así de fuerte es la neuroplasticidad ahora si una plática pues la terapia la terapia porque produce cambios porque ahí donde van las palabras van al mismo lugar donde va el medicamento que hace cambios para la depresión y la ansiedad entonces el cerebro está cambiando a mí frecuentemente me preguntan los pacientes por qué cura hablar pues qué pasa no pues es que vamos impactando el cerebro el cerebro va siendo diferente vamos si se acuerdan en ese video recorriendo yo les digo a mis pacientes con calma los cambios vienen poco a poco porque hay que recorrer otro camino de neuronas otro camino en el cerebro y si lo empezamos a recorrer empieza a agarrar fuerza y el anterior lo desbancamos o lo dejamos a un lado pero podrás imaginarte para los que tocan un instrumento de música los que hacen un deporte difícil cuánto tiempo les ha costado cuesta trabajo es como cualquier disciplina hay que dedicarle a una terapia también yo les digo a los pacientes necesitamos compromiso y continuidad vernos cuando menos una vez a la semana y entonces empezamos a producir cambios en ese cerebro ahora bien no la terapia es lo único lo único que hay si ustedes quieren aplicar estas técnicas de hecho hay una plática en TED del doctor Rick Hanson donde la explica con toda puntualmente quien le interese ahí viene para que la puedan aplicar por ejemplo te paso una experiencia bonita que estás con una amiga tomando un café o estás algo bonito recrealo en tu mente dale unos segundos quédate con la experiencia y eso empieza a cambiar tu cerebro sabemos que no es nada más un mal carácter sino que el cerebro está hecho para resolver problemas y para enfocar lo negativo para resolver el problema entonces lo positivo le da impacta menos el cerebro eso es una desgracia ¿no? que las experiencias positivas impacten menos el cerebro tenemos que ayudarle a que impacten más con estas técnicas ya sea puede ser una terapia donde ahí estás duro y dale o puede ser que tú solita puedas empezar con esta disciplina de empezar a recrear tus experiencias positivas y dejar que permanezcan en ti durante un rato esa es una manera de cambiar el cerebro gracias doctora muy amable muchas gracias Marina gracias y gracias Marina por siempre seguir nuestras conferencias ella es de la biblioteca pública del estado Juan José Arriola Marina y regresa al mindfulness te lo recomiendo ampliamente ¿no? a la larga es te quitas medicamentos este tu tono de ánimo es más calmado y relajado pero sí a lo mejor con una aplicación que bajes en tu celular lo puedes hacer en tu casa a la hora que tú quieras no necesitas salir y de hecho lo he estado retomando tomé un curso hace cerca de ocho años y me gustó muchísimo lo estuve practicando un tiempo y me funcionó pero bueno el estrés de la vida cambió no me quiero alargar y me gustó cómo abordó el tema y ahora que necesito necesito hacerlo de repente sí me cuesta un poquito de trabajo volver a la técnica pero ya tengo aquí un poquito más herramientas es como volver a agarrar la guitarra sí así es y empezar a que se suelten los dedos y empiecen a salir las notas otra vez sí una última cosa rápida podemos contar con este material por escrito como en ocasiones anteriores no por escrito no no yo no había pensado en en hacer o al menos la grabación del la presentación es este muy pesada para mandarla bueno si Alonso la grabaste grabé qué cosa perdón doctora grabaste la la presentación si esta sesión sí se está grabando se está grabando como yo espero dar esta plática en mi grupo de mentalizar México si ustedes hacen un grupo interno nada más para ustedes con gusto que se las compartan porque quiero pasarla también en mi grupo si es para uso de ustedes con mucho gusto igual con la grabación a mí me serviría doctora ya me pongo yo de acuerdo con Alonso para tenerla sí o para tenerla para el uso para mí sí muchas gracias no sé cómo lo maneje Alonso pero no sí habíamos quedado con eso con la doctora Cristi Gómez que no digamos no vamos a difundir esta grabación este de manera pública ni en redes sociales pero pues de manera interna entre digamos nosotros los compañeros de biblioteca ella nos dio el permiso y le agradecemos y si nos pudiera también compartir la doctora si quiere por supuesto su PowerPoint su presentación PowerPoint pues también la podríamos compartir nada más de manera interna no se colgaría ni a una página web ni a un Facebook ni demás para que no pues sí para que no sea de acceso universal digamos eso es lo que había cuando lo estás grabando no se grabó la presentación PowerPoint ajá sí sí pero a veces también nos gusta tener como nada más el PowerPoint para repasar rápido las láminas y demás pero como usted guste o lo que nos gusta creo que las láminas solas sin las explicaciones no tienen mucho sentido porque yo pongo a veces una palabra y de ahí empiezo a desarrollar entonces creo que estaría muy bien este junto con la con la presentación junto con la explicación muy bien entonces yo le mando un correo a Marina con el porque yo también era lo que le decía ayer a la doctora Cristi que yo también he aprendido mucho este de cómo pasar este tipo de archivos muy pesados y demás bien no sé quién más tiene una pregunta un comentario doctora Cristi anímense Alonso hola adelante una pregunta ¿quién es? hola déjame poner la cámara ajá escuchamos pero bueno muchas gracias primero Lucila Lucila ¿cómo estás Lucila? ¿qué tal? muchísimas gracias muy agradecida por la charla por la presentación este es muy accesible porque realmente todo lo lo que vimos que nos aconseja es es posible llevarlo a cabo o sea no necesitamos nada es solamente en el lugar en donde estemos podemos hacer las respiraciones este recurrir a recuerdos gratos etcétera ¿no? así es que muchas gracias por hacerlo tan accesible y tengo una pregunta aprovechando la la especialización que tiene doctora respecto a las cuestiones límite en este momento nos damos cuenta que hay muchísimas personas que no no hacen caso no consideran las recomendaciones básicas para poder convivir en esta situación de pandemia es decir muchos niegan la existencia otros dicen que de algo me de morir este pero ponen en riesgo a los demás cuál sería si si los mensajes que se han dado no no han sido suficientes cuál sería el mensaje para estas personas que digamos están en rebasan un límite y agreden a otros digamos con sus con sus conductas cuál sería el mensaje para estas personas mira mira lucila este grupo de personas decía yo cuando hablaba de la violencia que esta esta situación de de confinamiento despierta los conflictos no resueltos de la persona no los los exacerba los hace más evidentes entonces si alguien ya anda por la vida con problemas para establecer límites para buscar este para ver a la otra persona pensar en los demás empatizar hijo va a ser muy difícil porque ya los conflictos salen por eso les comentaba que pues hay divorcios ya definitivamente porque este no hay forma de frenar eso pues a lo mejor la violencia se tiene que reportar al instituto de la de la violencia para que pongan ya límites por fuera si no entienden por dentro o sea yo que yo que lo primero que les sugiero es esto es lo más sencillo y simple para personas que pueden que están angustiadas que están deprimidas pero que tienen recursos de alguna manera para aprender cuando la persona no aprende y solamente ve tigres afuera que los están atacando si entonces el siguiente paso es sugerirle una terapia que entre y que busque apoyo psicológico por lo pronto en este centro que les compartí de la UDG necesitan ya cuando te rebasa la ansiedad cuando este tipo de consejos no son suficientes es necesario buscar ayuda profesional si no quieren ayuda profesional entonces es necesario buscar el apoyo de instituciones para que a la fuerza les pongan límites y los pongan en paz hay veces que así pasa pero yo te diría que va incrementándose el nivel de gravedad y el nivel de la intervención si se considera que son actos violentos contra la sociedad cuando las personas salen a la calle sin llevar la protección de un cubrebocas etcétera sería como una manifestación de violencia de estas personas hacia lo social si definitivamente porque no están considerando que ellos no solamente se tienen que cuidar sino que tenemos que cuidar a los demás pero fíjate cuando un ser humano puede pensar en el otro y en como mi conducta afecta al otro es una persona bastante sana cuando esta persona no puede pensar en el otro y cuando el otro no le importa ¿no? y este y entonces se van a pensamiento mágico como ese que decías tú la razón deja de funcionar y el pensamiento mágico es eso a mí no me va a pasar y de hecho hay estudios y hay un estudio muy interesante que ese tipo de pensamiento de que eso no lo escucho porque a mí no me va a pasar es lo que ha empeorado la situación en muchos países en ciertas áreas ese tipo de pensamiento es mágico a mí no a mí no me va a pasar ¿por qué no te habría de pasar a ti? ¿quién eres tú? ah no pero a mí no ¿sí? entonces ya estamos hablando de otros niveles de funcionamiento y entonces son otros niveles de intervención ¿sí? el primero yo diría ese es el más sencillo el de tomar consejos y poder tomar de los demás eso habla de salud mental si no puedo tomar de los demás necesito terapia y si no quiero terapia pues entonces las instituciones me pondrán límites en la vida ¿no? de acuerdo bueno pues muchísimas gracias claro es difícil opinar así en general pero es lo que te podría decir y me lleva a pensar que entonces por eso hay gobiernos que han tenido que ser como más autoritarios y poner restricciones a las personas que no acatan las recomendaciones ¿no? exactamente y les obligan a tener un confinamiento o les ponen penas multas etcétera por no usar cubrebocas por ejemplo ok si no lo entiendes por la buena pues tendrás segunda mala ¿no? ok bueno pues muchísimas gracias hasta luego gracias Lucy ¿quién más quiere formular una pregunta? Tony Navarro Tony Navarro adelante Tony sí sí gracias maestra doctora María Cristina hola ¿qué tal Tony? ¿cómo estás? mucho gusto gracias por escucharme bueno yo yo este tengo ahora que escuché su charla y que hemos estado trabajando sobre estas cuestiones creo que tengo un problema de ansiedad muy grave ¿no? que lo eludo y que trato de minimizarlo pero ahora que usted nos explicó todo esto y fue tan clara con algunas cuestiones hablando de los tigres ¿no? de los que nos defendemos siempre creo que tengo dos tigres a los que yo les tengo mucho miedo y los estoy eludiendo tratando de evitarlos con mucho miedo ante ellos y me doy cuenta por qué hago esto y no es una pregunta a la que le quiero hacer sino un comentario a las nueve de la noche encierro el auto y cierro la cochera a las diez ya cerré la chapa de la puerta de casa y es cuando estoy más tranquilo si salgo a la calle llevo mi cubrebocas hago la sana distancia y si estoy en el auto o en la esquina esperando a mi mujer o haciendo alguna compra todo el tiempo estoy cuidando que nadie esté a mis espaldas o cerca de mí todo el tiempo estoy angustiado de que me vayan a asaltar o a quitar mi auto hoy fui a acompañar a mi mujer yo manejé se bajaron al hospital operaron a mi suegra de un ojo yo estuve en la camioneta todo el tiempo esperándolos dos horas y media salen del hospital ya con mi suegra con su parche en el ojo y suben al auto y nos regresamos a casa de mi suegra pero esas dos horas y media o tres horas que estuve sentado en la camioneta esperando que salirán todo el tiempo estuve angustiado de que alguien me fuera a asaltar a las siete de la mañana de las seis y media a las diez cada individuo que pasaba yo ya lo veía que me iba a querer abrir la camioneta o a sacarme una pistola vivo así no me doy cuenta de pronto y lo eludo y lo minimizo pero me estoy dando cuenta que es real todo el tiempo estoy angustiado de que me vaya a pasar algo con este virus o con esta gente que está ansiosa por hacerle daño a otros ciudadanos quitándoles lo poco que tienen y me tienen en un estrés permanente hasta que cierro la puerta hasta que estamos viendo película hasta que estoy en casita en la cama ya con pijama tratando de conseguir el sueño hasta entonces me siento seguro y es terrible es un comentario que quiero hacerle porque es una cuestión bien personal de sensación estoy siempre a la defensiva de esos dos tígeres que me angustian es terrible bueno aunque no es pregunta pues yo quisiera este compartirte lo que siento creo que normalidad sentir como normal ya lo que te está pasando no es vida no es normal vivir con esa ansiedad ni es normal este empezar a ver amenazas por todos lados pero si te quiero decir que eso es normal en esta situación quizá no estaría no te animarías a buscar ayuda en esta en este grupo de la UDG claro 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 que sí aunque yo te diría que lo primero en mi opinión es empezar a manejar tus respiraciones aprender esto del mindfulness ayuda muchísimo porque es empezar como les decía yo de cambiar de la zona roja que estoy en peligro siempre es como que tú vives siempre en la zona roja con adrenalina y cortisol defendiéndote y sabes lo que eso pasa en tu organismo son tóxicos en el organismo uno no puede vivir con eso eso estuvo diseñado por la evolución para los momentos en que viéramos un tigre nada más pero aprender a vivir así es muy triste porque la calidad de vida va bajando entonces no es normal creo que puedes aprender maneras de manejar emociones negativas ya sea a través de estas técnicas si se te hace que es te rebasan pues entonces pedir ayuda junto con estas técnicas creo que pues se vale que busques una vida mejor ok ok claro que sí pues muchas gracias por compartir tu experiencia gracias gracias doctora bueno quiero cerrar nada más yo relaciono esto con mi entrenamiento como actor de teatro de repente recuerdo que todo el tiempo estaba alerta todo el tiempo preocupado todo el tiempo resolviendo cosas todo el tiempo arreglando lo que surgía para que la escena la puesta en escena estuviera plena para un público y entonces estábamos los actores todo el tiempo alertas todo el tiempo preocupados todo el tiempo resolviendo todo el tiempo entrenándonos todo el tiempo lecturas en voz alta todo el tiempo físicamente alertas y entonces como que me he mantenido ahí se me olvida que ya dejé de hacer teatro y como que se me olvida y sigo todo el tiempo alerta resolviendo cosas ya te imaginas en qué estado se encuentra tu organismo siempre en alerta el desgaste es muy grande necesitas aprender a pasar a la zona verde respirar 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 empezar y pasar a la zona de equilibrio y de tranquilidad cuesta trabajo pero vale la pena claro claro o yo no porque tú crees que vale la pena vivir como vives que se te haya hecho ya normal vivir en un estado de alerta constante no no claro que no claro que no suena fuerte no así es gracias doctora gracias ojalá este puedas encontrar lo que lo que busca gracias muchas gracias Tony y yo nada más quisiera decir que admiro mucho a Tony y lo veo como un ejemplo porque he notado que durante esta pandemia pues yo creo que a la gran mayoría de personas la gran mayoría de personas hemos sufrido ciertos estragos en nuestra vida interna emocional pero he notado muchos amigos y compañeros que se hacen los fuertes y que nos da como pena o miedo decir híjole pues no puedo dormir o tengo sentimientos de ansiedad frustración y pues ojalá nos diera como menos pena el decir que pues la estamos pasando mal entonces pues yo te admiro Tony muchas gracias por tenernos la confianza de comentarnos lo que estás experimentando creo que Gaby levantó la mano pero no sé es el momento que le ganó de hacerlo si no pues gracias a ti Tony Gaby no sé si quieras hablar hola doctora María Cristina soy Gaby Paglia hola trabajo en la biblioteca hola fíjese que este todo lo que nos comentó en la en la charla yo lo he puesto yo antes mi vida era muy acelerada trabajaba 12 horas encargaba mis hijos chiquitos y mi manera de priorizar pues no era la correcta ahora que que me diagnosticaron el 20 de febrero cáncer me metía al my fitness fitness este y lo he estado practicando y también la aromaterapia este cosas que tuve que cambiar de fondo muy de fondo porque pues como usted dice y le dijo a Tony la vida que uno lleva lo hace como normal lo hace que debes de estar acelerada preocupada no dormir y yo lo veía normal pero ahora que tengo este regalo de la vida mi diagnóstico he cambiado esa parte para poder todos los días aceptar lo que me está sucediendo pero yo me trazo objetivos muy claros porque quiero salir mentalmente firme de esto quiero que mi familia salga bien de esto nada en la vida es para siempre para siempre ni lo bueno ni lo malo y todo eso que nos sugerió yo creo que es una cuestión de perseverancia y de querer hacerlo porque la verdad si da mucha estabilidad emocional independientemente que sea el diagnóstico que sea yo creo que uno tiene que buscar una vida más feliz una vida más plena o aunque el panorama no sea el adecuado y lo que he logrado yo estando tranquila con mis terapias de relajación con mis mis aceites es poderles darles a mi familia en la medida de lo posible una estabilidad emocional ante esta situación que pues se ha vuelto un poquito compleja pero no me ha dado mucho valor para ir enfrentando cada uno de los retos que me va presentando esta lesión y yo quiero agradecerle porque la verdad personas como usted que dan este tipo de charlas y que nos abren la mente y que nos dicen que hay alternativas nos pueden cambiar la historia nos cambian la historia de vida nos cambian la forma del amor a cada uno de los actos que hacemos y pues muchas gracias doctora la verdad que eso me ha funcionado a mí en lo personal y pues ahí voy todos los días no claudico yo vivo como los alcohólicos anónimos doctora un día a la vez yo no veo ni mi presente ni mi futuro veo todos los días un día a la vez abro mis ojos y limpio mi espejo de mis ojos le pongo mi pispis quito mis manchas quito mis miedos y veo a través de ese espejo la luz mis hijos el amor y todos los días lo hago así este yo no sé si para mí hay hay este un futuro eterno no lo sé lo que sí sé es que lo que ahorita yo le estoy dando a mi familia pero sí este tipo de charlas este tipo de información la verdad nutre al espíritu al alma a la mente y muchas gracias doctora por haberse haberse tomado el tiempo para para darnos estos tips ay Gaby ya me enterneciste profundamente la agradecida soy yo por tus palabras porque no tiene sentido dar una charla si del otro lado no hay personas como ustedes que pueden tomar lo que uno quiere no este tú eres te veo eres una persona con una enorme resiliencia enfrentar la adversidad y salir adelante para ver si hay algo mejor para ti no y te te escucho y tomas todo lo que pueda haber de bueno en el camino yo creo que tu familia debe estar muy orgullosa de ti y por mi parte muchas muchas gracias yo lo que te recomendaría es si puedes si te gusta todo esto entrar más a la meditación porque es una manera de estar más en la zona verde y entonces tu cuerpo está siempre más calmado y tranquilo y eso te va a ayudar a vencer tu enfermedad se trata de que el cuerpo esté relajado y no en estrés constante con cortisol y adrenalina y luchando como si hubiera tigres afuera sino más relajado entonces creo que eso si no lo has hecho parte de ti pudiera ser una herramienta más como les digo hay varias aplicaciones que ayudan a entrarle al mindfulness pero desde tu tono de voz se ve que le has dado sentido a tu sufrimiento de una manera hermosa Gaby muchas gracias no muchas gracias muchas gracias doctora Cristi pues yo creo que podríamos estarla escuchando muchísimo tiempo más es un es un deleite no es es un alimento para el espíritu como decía Gaby escucharla pero no podemos abusar más de su tiempo pues le quiero expresar doctora pues de parte del doctor Sergio López Ruelas y de la maestra Villoro pues nuestro nuestro más profundo agradecimiento por por darnos su tiempo su inteligencia su experiencia su sabiduría realmente ha sido una extraordinaria charla la universidad de Guadalajara es su casa esperemos que no que no sea la última que no sea la última vez que la que la tengamos muchísimas gracias de verdad este mil gracias por todo y pues buenas tardes a todos compañeros muchas gracias por haberse conectado gracias a todos gracias gracias buenas tardes a todos que estén bien gracias hay que echarle muchas ganas ánimo gracias bye Tony muchas gracias gracias a ustedes a luego que estén bien bye ánimo bye que estén bien bye